Hoy me siento cansado, no puedo resistir Otra vez he pensado que voy a volver A ese mundo vacío del cual yo llegué Cuántas noches amargas, cuántos días sin fe Cuántas veces llorando de rodillas a tus pies Cuánto he visto a tu lado que no puedo entender Y no tengo salida solamente a creer Solo sé que hoy creo en ti más que ayer Y a pesar de las pruebas no me encuentro de pie Que en momentos oscuros nada he de temer Y no te cambio por nada porque tú eres mi rey Solo sé que hoy creo en ti más que ayer Y a pesar de las pruebas hoy me siento de pie Que en momentos oscuros nada he de temer No te cambio por nada porque tú eres mi rey Porque tú eres mi rey Porque tú eres mi rey Nada he de temer Muchas veces perdido sin poder aguantar Las penas en mi alma van robando mi paz Es posible que nunca yo pueda entender Que hay cosas en la vida que se ven con la fe Hoy me siento cansado Hoy me siento cansado, no puedo resistir Hoy me siento vacío, quiero estar junto a ti Y vivir a tu lado es difícil, lo sé Pero hoy puedo cantarte porque tengo mi fe Solo sé que hoy creo en ti más que ayer Y a pesar de las pruebas hoy me siento de pie Que en momentos oscuros nada he de temer No te cambio por nada porque tú eres mi rey Solo sé que hoy creo en ti más que ayer Y a pesar de las pruebas hoy me encuentro de pie Que en momentos oscuros nada he de temer No te cambio por nada porque tú eres mi rey Porque tú eres mi rey Porque tú eres mi rey Nada he de temer No, 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 no No, 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 no Gracias.